Buen día, mi nombre es Tatiana Duque Prado, estudiante de Ingeniería Multimedia. Esa es la asignatura de Proyecto Ingeniería 1 y vamos a presentarles la propuesta de Recursos Educativos Multimedia. Nuestro equipo está formado por cuatro personas, Juan Carvajal, Nicolás Cantero, Jefferson Andrés Martínez y mi persona Tatiana Duque. Vamos a hablar del proceso, vamos a conocer el paso a paso de la creación de un producto multimedia que tiene como objetivo pedagógico enseñar qué es un modelo OSI, en el cual se usaron diferentes procesos multimedia con un fin educativo. Uno de esos es la ruta instruccional, donde dividimos el tema del modelo OSI en 5 lecciones, una de esas es la historia, otra es la definición, etapas o capas, función y papel en la industria y estándarás, todo esto enfocado al modelo OSI. Finalmente, en cada una de estas lecciones, cada uno de nosotros seleccionaba qué estrategia y recursos íbamos a utilizar, qué contenido iba a tener nuestra lección, qué objetivo aprendizaje iba a tener y qué tipo de evaluación íbamos a hacer con respecto a las personas que la evaluación iba a ser como la forma en la que la persona, a través de todo el conocimiento ya adquirió, iba a decir, bueno, sí, de la lección historias aprendí tales y tales y tales, de definición aprendí, ta, 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 pero esto de qué forma le íbamos a generar, de qué forma la persona iba a estar segura de que realmente todo el conocimiento adquirió a través de diferentes productos multimedia presentados en la lección, realmente sí le quedó claro el tema, iba a ser a través de cuestionarios, de ejercicios prácticos o de un banco de preguntas, entonces cada uno de nosotros, pues nos tocaba una lección, cada uno de nosotros seleccionaba cuál iba a ser nuestro método pues de enseñar a través de nuestro producto multimedia, qué era el modelo OXI o cuál era su historia, cuál era su definición. Buenas noches, mi nombre es Nicolás Cantero, estudiante de la UNAD, grupo, perteneciente al grupo de las TIPS y hoy voy a presentar mi parte del trabajo, que son presentar las características de nuestro producto, que en nuestro caso es un blog, que cualquier usuario puede ingresar fácilmente, mediante un sistema de logueo fácil, donde su usuario tendrá que registrarse poniendo su correo y una contraseña. Esto le permitirá tanto ser un creador de blogs, como ser un usuario normal. Un creador de blogs tendrá la posibilidad de subir todos sus blogs, sobre la información temática de lo que quiera, y podrán vincular sus redes sociales a este, y estas quedarán visualizadas para el espectador promedio. Y el usuario promedio podrá navegar fácilmente por nuestro menú, que está al lado izquierdo, que le permitirá ver la mayoría de blogs que están estudios, y podrá ver tanto en las redes sociales del autor, como abajo, en una caja de comentarios, donde podrá comentar y opinar sobre el blog que acaba de leer. La característica de nuestro producto es principalmente que es un blog donde los usuarios pueden subir su tipo de contenido, que sea de terror, retro, informativo, divertido, lo que sea. Y éste tiene algunas funciones. Por ejemplo, tiene sistemas de búsqueda, botón de reproducción de audio, login, que éste da funciones adicionales, lista de búsquedas recientes, contratos de lectores, y restricción de los comentarios también, sistemas que permiten usar reproducción de el archivo de audio incluso en la página, y navegación interactiva. También hay animaciones de movimiento o imágenes estáticas, o con entrada y salida, animación, una interfaz con los principios de responsive web design, recuadros de publicidad, botones de reacción, integración de redes sociales, con el botón para dirigir al usuario a las redes sociales del autor, y sistemas de rendimiento y actualizaciones para mantener el blog óptimo, aunque todo esto está en proceso óptimo. Por ejemplo, nosotros colocamos una pequeña insodoración del origen del modelo OSI. Bueno, el modelo OSI en general es historia, la definición, por ejemplo estas dos, y aquí tenemos un poquito de lo que es la información y las animaciones que tenemos que aún están en desarrollo. Hola, mi nombre es Jefferson Andrés Martínez Virama, estudiante del Programa de Ingeniería Multimedia de la UNAD, y este es mi documento de identidad. Bien, el cierre de nuestra propuesta nos deja las siguientes conclusiones. Este recurso multimedia educativo reúne todas las características esenciales aprendidas a lo largo de este curso. Dentro de ellas podemos resaltar los elementos plasmados en la ruta instruccional en donde se identifican las necesidades, habilidades y conocimientos y actitudes, objetivos de aprendizaje, contenido instruccional, las estrategias, recursos y el tipo de evaluación. Encontramos también definidos claramente los requerimientos funcionales y no funcionales, identificados por cada uno de nuestros integrantes, así como también el formato de guión literario elaborado en conjunto. Finalmente, se debe resaltar que este recurso multimedia educativo reúne varios contenidos investigados cuidadosamente por sus integrantes para tener un solo sitio de consulta muy completo que lo hace resaltar de otros sitios y logra ser muy beneficioso para el usuario. Además de poder interactuar con otros usuarios mediante comentarios en el sitio con el fin de discutir temas puntuales dentro de todo el contenido. Por último, queremos invitarte a que explores nuestro interesante recurso educativo. Sumérgete en una experiencia interactiva y enriquecedora con contenido relevante y herramientas interactivas. Te esperamos para explorar, aprender y crecer juntos.